¿Qué es el partido de Banca Cívica? La ventaja del primer cuarto es la que no hemos mantenido. Ha habido un momento en el tercer cuarto en que ellos han dado una reona importante, se han puesto por arriba. Parecía que eso podía complicar el partido, pero en ese momento el equipo ha mantenido la cabeza fría, ha sabido seguir peleando, seguir haciendo lo que teníamos que hacer. En ningún momento creo que nadie se ha vuelto loco y hemos seguido trabajando bien. Y se ha podido llegar al final del partido controlando el partido durante todo el tiempo. Yo creo que todos los que han estado en el campo han hecho un esfuerzo extraordinario por estar en el campo. Convención especial para Rafa, que como todos sabéis es un jugador que ahora actualmente está jugando absolutamente mermado. Y está jugando posiblemente porque sienta los colores y porque quiere ayudar al equipo. Y esto posiblemente debería ser un ejemplo para todos el pensar que este jugador está haciendo este esfuerzo por jugar cuando muchos otros jugadores ahora mismo estarían fuera y no estarían jugando. Entonces cuando pensemos que Rafa está mal o hace alguna cosa mal, que pensemos lo que está haciendo Rafa por el club y por el equipo. Repito, muchísimos jugadores no estarían jugando. Sí, bueno, hemos dicho partido a partido y ahora mismo, pues hoy al finalizar la jornada, salvo que Alicante haga alguna machada, ¿no? Pues probablemente podamos seguir pensando que estamos ahí. Pero bueno, yo creo que hasta el final tenemos que seguir peleando y esa es la idea, ¿no? Desde principio de temporada se ha venido hablando de esto. Yo creo que el equipo lo que ha mostrado ahí es que todos los jugadores que estaban aquí, con mayor o menor acierto, pero todos tienen el deseo, todos quieren hacerlo, todos quieren conseguirlo. Y eso es lo más importante, ¿no? El trabajo del equipo, el espíritu del equipo, del grupo, y eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? El tener un grupo de gente que se deja en la piel, que trabajan y que lo intentan hacer lo mejor posible, unas veces con más o menos acierto, pero que trabajan a tope todos los días.